Yo creo que en la época histórica también el yo, el soy o el nosotros, se ha generado en función también del otro. Siempre ha habido otras autoridades, incluso en las propias fronteras creadas por los estados ha habido siempre otros otros. Bien desde una perspectiva religiosa, cultural, social, económica. La existencia, por ejemplo, antes en la monarquía hispánica de grupos sociales marginados, como podían ser los judeoconversos, los moriscos, los agotes. De alguna forma se les marginaba y se les recluía en guetos, pero que era el punto de referencia con respecto al otro. Incluso también en esa fronterización que has mencionado tú, la monarquía hispánica era una monarquía repleta de naciones. El concepto de nación medieval, quiero decir, de gentes que procedían de una misma región, un territorio, que compartían una lengua, una cultura. Y era realmente una monarquía compuesta, pero es curioso cómo la conciencia de lo que eran se formaba con respecto a los otros en el extranjero. Por ejemplo, los ingleses a los súbditos del rey de España les llamaban Spanish, por más que fuesen catalanes, vascos, castellanos. Claro, para ellos la referencia era el rey, que era el rey de las Hispanias, entonces eran hispanis. Nosotros cuando hablábamos de los súbditos del rey de Inglaterra, se les hacía referencia como ingleses, más allá de que fuesen o galeses o escoceses. Quiero decir que siempre en la historia el yo se ha construido a partir del tú o de los otros. Yo creo que eso que es tan atávico que no ha cambiado. El funcionamiento básico es el mismo. Lo que ocurre es que se añaden, por ejemplo, la imagen, las nuevas tecnologías, etc. Pienso, por ejemplo, en cómo se construye la imagen de las personas, por ejemplo, que llegan a Europa de forma irregular. Y muchas veces es a través de la xenofobia y a través del paternalismo. Son dos de las claves y hay veces que eso se hace de forma consciente, que quizá es más evidente. Por ejemplo, cuando se les presenta como invasores, como un peligro, como una amenaza existencial para fortalecer la identidad interna. Pero hay otras veces que se hace de forma inconsciente. Incluso, por ejemplo, cuando desde los medios ofrecemos imágenes que son apersonales. Son apersonales. Es imposible empatizar con esas personas porque, por ejemplo, las presentas a 100 metros y ves unos bultos en la lejanía que se ponen las mantas de Cruz Roja, por ejemplo. No lo sé. Sí, los cosificas. Los cosificas y, de alguna forma, los raíslas de su contexto y realidad. Y entonces es como que se genera una distancia prudente entre la realidad que viven ellos y la nuestra. Y eso creo que no ha cambiado, que funcione de forma similar y que es universal, de hecho. Funciona en muchos países, en muchos lugares. Y hace que no tenga realmente empatía. Es lo que corta la empatía. Sí, en la época histórica era igual. Lo que se hacía era arquetipizar a ese elemento. De alguna forma se le marginaba, se le criminalizaba, se le cosificaba. Y entonces, bueno, pues luego eso mismo exigía un control sobre ello. Esa era la excusa perfecta para los estados, pues para generar, digamos, esa psicología del miedo a la que podían acudir en momentos en los que, bueno, su poder de alguna forma estaba en entredicho. Y además le sirvió también para desarrollar, por ejemplo, instrumentos de control y de violencia. Un poco lo que está ocurriendo también. Hace poco, hace unos días, se ha comentado que España va a dedicar un 2% más a la industria militar. O sea, estamos hablando de eso, precisamente.